Vale papasito, ¿estás listo? Estoy, estoy listo Muy bien De todas maneras, en esto Aquí Has silenciado todo el mundo, ¿no? Escuchas a alguien No me dejaba la opción a mí, tío Pero, pero, ¿escuchas a alguien o no? Al mismo, al mismo, al chavarín este A ver si se puede, si se puede silenciar Si no se silencia, pues, le das a pausa Quita, nota Pero no mete, eh, hombre Vaya hostia que se han dado Vale, voy a aflojar un poco Adelántame ¡Oh! ¡Dame tu rebufo! Sé que hay algunos, tío Que en vez de ir a su camino van a joderte, tío Sí, sí, sí Papá, pues ya te puedes dar prisa Ya, ya, he cruzado, he cruzado Vale, pues el que no lo tenga está jodido de cojones ¡Hombre, Irene! ¡No sé qué tal! ¡Hombre, yo, tío! ¡Los dos para abajo! ¡Qué bueno, bueno! ¡Pero qué suerte! ¡Qué suerte! ¡No seré yo el más afortunado! ¡No seré yo uno de los más afortunados del mundo, tío! Para abajo las cucarachas, tío Gracias ¡Qué fuerte, tío! ¡Ay, Dios mío! Estaba dando vueltas como un bobo Bueno, Jordi Los primeros que hemos tirado para abajo No me lo puedo creer ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Hostia! ¡No seré este Jordi! ¡Ups! ¡Madre mía! ¡No, este camión! Este camión no es tan bueno como el otro, ¿eh? ¡Hombre, es que el otro era un camión rampa, tío! ¡Este qué! ¡Un camión era para la hostia! ¡Oh, Irene, poesica! ¡Qué hostias ha dado, tío! ¡No, que me caigo, tío! ¡Adiós! ¡Oh, mierda, tío! ¡Que estaba en la meta ya! ¡En la meta, tío! ¡Pero no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Y todavía les queda, eh! ¡En la meta que estaba llegando Y me ha tirado un camión ¡Maldito! ¡Maldito sea! ¡Upa! He soltado la placa esa A ver quién se la lleva ¡Hostia, rampa! ¡Ese dejó! ¡La grandísima! ¡Exploté! Hay camiones rampa ahora, tío ¿Este es tú el que está llegando? Sí, 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 está llegando Vale, pues Vas a llevar un coche Que tiene una placa de metal ¿Vale? Ah, en el culito En el culo, sí Si le aprietas al botón derecho Eh, un buen rato Suelta una placa ¿Vale? Suelta la placa esa de... ¿La suelta? La suelta Vaya hostia que me han dado Eh, ¿por qué no me reinicia? Por favor, que alguien me reinicie ¡Que no me reinicie! Ahora Vale, pues la placa Hace que... Que los coches puedan salir volando ¡Oh, qué cabrón! ¡Oye, qué hostia, qué hostia! ¡Ay, qué mierda! Que me he caído dentro ¡Me cago en todo! Me ha faltado un pelo Para caer dentro, macho ¡Pero cabrón! ¡Que viera por mí! ¡Ah! Eso te pasa por rata sucia Melón ¡Ja, ja, ja, ja! Te pasa por rata sucia Lo llevo mal, eh Lo llevo mal Eh, voy a empezar a quedarme con los nombres de la gente Tío, eh Voy a apuntar matrícula ¿Te has apuntado matrícula? Voy a apuntar matrícula ¡Oh, tío! ¡Ay, espérate! A que se me ha quedado colgado ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Vakia? Ahora que lo he dicho en directo Todo el mundo lo está haciendo Está soltando la plaquita O sea, que tú suéltala también Bueno, ¿para qué la sueltas? ¿Para que corra más o qué? No, ¿qué cojones? Bueno, sí La sueltas para que corra un poco más Y encima de todo la sueltas para... ¡Hijo de la grandísima! ¡Al agua! ¡Uy, la leche! ¡Qué suerte tengo, tío! ¡Tengo una mala suerte! Voy al último otra vez Al botón derecho, dice A la seta derecha No, a la seta derecha no Al botón derecho Al pad, al pad ¡Qué cabrón, tío! ¡Oye, pero si acabo de salir! ¡Me quedé! ¿Este clarifo es de la grandísima petarda? Cuando tenga el coche rampa Os juro que voy a reventar a todo el mundo Es que, mira No voy a ir a ganar la carrera Voy a ir a reventar a todo el mundo Oye, que lo que tarda Lo que tarda en... En volver, tío ¡Qué desastre! ¡Mira las plaquitas! ¡Qué rata! ¡Qué rata, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! No llego, tío No llego, macho No, no, no Ni yo, ni yo Yo tampoco llego, ¿eh? Créeme que yo no... ¡Pero tío! ¡Pero cómo se puede ser tan sucia rata de cloaca! ¡Una mierda de coche! ¡Una mierda de coche! Este verde Este verde El Manuel... Manuel a no sé qué Ahora verás Te voy a... Te voy a dejar... ¡Cao, verde! ¡No, pocos! ¡Qué suelo, hombre! ¡Oh, por eso ha pasado! ¡Se me ha aparecido la Virgen! ¡Se me ha aparecido la Virgen, papá! ¡Jory todavía va por el primer coche, papá! Mira, a ver... Estoy a punto de llegar Ahora mejor fastidiar a alguien Seguro ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¿Lo tienes? Sí Ahora tiene el coche rampa, ¿no? Sí, tío ¡Hala, a tomar por culo! Si se le escapa alguno de esos... ¡Hala, a tomar por culo! ¡Hala, a tomar por culo! ¡Ese eres tú! ¡Ese eres tú! Muy alto ¡Ya está! ¡Ionica! ¡Eh, Jordi! ¡Oh, qué cochazo! ¡Qué cochazo ahora, tío! Este coche es la leche, tío Para suicidarte, ¿sabes? Vale, perdón Ya he bajado el audio ¡Corre, padre, corre! ¡No está la gente, tío! Yo quiero un coche rampa O un camión O algo de eso Están todos detrás ¿Dónde está la gente en el agua? Oye, este tío No quita el micro Esta persona, tío Yo no sé Yo no sé Si es que... ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde se hace eso, tío? A ver ¿Con pausa? ¿Con pausa? Sí Online ¿Jugadores? Online Mira, ves quién es Y no lo invitamos a la siguiente ¿Jugadores? ¡Vamos a la siguiente, tío! Usted la está oyendo, tío Y no lo quita, macho Claro, claro, sí Se estaba escuchando Que estaba escuchando el directo O sea que... No, que te diga Lo he silenciado ya, tío Pero, macho Es que yo no sé Que me da igual, que me da igual Que me da igual, tío O sea, así la gente aprende Hostia, Nachito Hostia, Nachito Ahora voy a ir a por ti Ahora voy a ir a por ti, Nachito Nachito, creo que la gama es de cagar, Nachito Esta es demasiado Hay demasiado ancho aquí, tío No, hostia Pero, escucha También te cuesta, eh También te cuesta Sí, sí Pero es tan ancho El otro día te quejabas De lo estrecho que era lo otro Sí, pero por lo menos que haya No, no me estoy quejando Te estoy quejando mi opinión Me quejabas, chaval Hola, guapato Me quejabas el otro día De la estrecho Sí, pero yo no me quejo De la anchura Digo que es demasiado ancho Y se te escapa Ya, ya, ya Y oye, cada vez Que me tiran fuera Tardo una hora y cuarto en... Yo también en reaparecer Se te queda negro, ¿no? Sí Me pasa mi lo mismo A ver si... A ver si... ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! A ver... ¡Oh, tío! No voy a subir el volumen Me cago en la leche ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Así lo dejo el volumen Venga ¡Pesaos! ¡Loco! ¡Qué pesado soy! Pero os quiero, tío Nada, tío Nada Eh... Bueno, lo que me fastidia Es que se queda Mucho tiempo negro, tío Sí A mí también me jode eso, tío Muchísimo tiempo Vamos, enmayado El Isma este ¡Vamos, vamos, Isma! Te voy a adelantar, hijo No, no te voy a adelantar No te voy a adelantar No te voy a adelantar ¡Oh, macho! Que no me libro, tío No me libro, eh No me libro, tío No me libro ¡Hostia, pero qué hace! A ver, tú, ¿dónde estás, papá? Yo qué sé Ahora ya voy el 11, tío Me han dado Siete veces seguidas, tío Mira, otra vez, macho Vale, espérate Vamos a hacer una cosa No, espera, espera Que este que me ha dado Con el camión va afuera Ahora ¡Ah, esa es Irene! Esta me la cargo yo por detrás Como la pille Irene Esta es Martín, Irene Como la pille ¿Qué coche lleva, papá? ¿De qué color? ¡Mierda, tío! Ese era yo Ese era yo Joder ¿De qué color era? Para rodarte ¿De qué color? ¿Negruzo? No, 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 no Que me caigo ¿Te has caído? Nah, me cago en la leche Inténtalo Inténtalo Que yo voy para allá Es que iba a cargarme Irene, tío Por detrás Me cago en diez Duro Como vuela, vuela Ya voy el 12, tío Aquí va el 6 o el 7 Y ya voy el 12 Vale, espera, espera, papá Que te detrás era yo Vale Si no te pasa esa Cuando salgas me avisa Me he quedado solo Maldita sea Maldita sea Vale, pues ¿Reaparece? Nah, tú vea lo tuyo, tío Vea lo tuyo Que va, que va Que va Yo te voy a ayudar aquí, hombre Yo tengo Que yo tengo una cara de hate ¿Te has caído? Ya estoy, ya estoy subido Vale Vente detrás mío, eh Vente, 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 vente Vamos, vamos Hostia El único que me voy a hacer Ya, tío, qué bien Vaya mierda Y vaya mierda, tío Vaya mierda Y vaya mierda Vente detrás mío Y ve al agua otra vez, tío Mira, mira Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Bueno, Irene ha caído Y yo con ella Vamos, vamos, papá Vamos Espérate Que esto Es el camión A ver Tío, tío ¿Qué haces al revés, tío? Pues porque me han dado la vuelta, tío No, Irene Me cago en la Irene Me cago en la Irene A Irene Tiene que cargarse el lado Me cago en la Irene, tú Bueno, papá Yo voy por mi derecha Ven tú por tu izquierda, ¿vale? Tengo que matar a la Irene Tengo que matar a Irene, tío A ver si quiere esto aparecer, macho Os juro que voy a poder, nada más, eh No voy a ganar Voy a poder Mira, mira, mira Qué rata A tomar por c... Se salta el punto Se salta el punto Estoy más tiempo en pantalla negra Que en... Qué buen día Hostias, pero qué cojones llevaba ese, tú Para volcar al coche nada A ver si... A ver si... El Nachito Bueno, bueno, bueno Ha venido por mi otra vez el Nachito En cuanto te pille te balaceo Sí creo que ya he volado De nada Hombre, me he cargado a Irene Me alegro Vale Ese era tú Vas a llegar ya Hostia ¡Oh, no, 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 no! Aquí vas a llegar ya, tío Bueno, pero quizás que estoy contento Porque le he dado a Irene un viaje Por detrás y le ha tirado A ver si puedo cargarme al Rafa este, tío Ah, el Rafa es el de... El del micro, tío Ah, es el que lleva adelante Mira, el 350Z Vale, va, voy a tras tuyo Venga, payaso ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Aos, fan, si vuelves! ¡Ah, sí! He pillado, he pillado, he pillado el turbo He pillado el turbo y... Vente, vente por la derecha Por la derecha Ahí, ahí Viene un coche de rampa Cuidado, azul ¡Oh! Me he librado de chiripa ¡Ay, mierda, tío! A mí también, tío A mí también me ha dado ¡Joder, macho! Hay algunos que tienen mucha suerte, tío Sí, tío Sí, 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 sí Tienen mucha suerte Pero escucha Que es lo que te digo Me da igual ganar Me da igual perder Lo importante es cómo me lo estoy pasando ahora Oye, yo con este coche... ¿A qué? ¿A qué? No triunfo, eh Uy, iba a decir A que vivo, a que vivo Pero no me muestro ¿Qué es este? ¡Rafa, hombre! Menos mal que estás ahí parado Quítate el micro ya, pesado Si no te quitan el micro Voy a... Hija de su madre, la Irene ¡Ay, no! Si no te quitan el micro No te invito, lo siento Me voy fuera, tío Oh, tío No termino yo Tú, no termino yo este juego nunca, tío Adiós, Irene ¿Quién va primero, tío? ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¿Quién va a ser? ¡El Nachito de los huevos! ¡El que me ha tirado a mí! Bueno, Nachito Estás muerto, Nachito La siguiente te expulsa, tío ¡No! ¿Dónde llegaré en esta ocasión? ¿Llegaré a la mitad? ¿Llegaré al final? ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Uy! Me he librado del camión ¡Qué pena! Me he librado del camión ¿Cómo voy a matar a todos? Rafa, silenciate Bueno, por fin he llegado Anda, otra vez el camión este Este camión es muy malo Mierda Por ir a hatear, tío Por ir a hatear ¿Has pillado ya el camión? Sí, el camión ese Parece que tiene dos cuernos, tío Si yo voy décimo ¿Y tú? Doce ¿Y tú décimo? El doce, chaval Sí, yo lo pillo ¡Hijo de su madre! El doce, Lord Rossi Es que nos salimos para afuera Que te cagas, eh ¡Ha reiniciado! ¡Qué rata asquerosa! ¡Oh, Dios! ¡La tanqueta, tú! ¡Tanqueta! Ya os digo, chicos Que a mí me da igual Ganar, perder ¿Te han vuelto así un pro? Sí Me da igual ganar Perder ¿Quién eres tú? Espérate, ¿quién eres? Uno negro Uno negruzo ¡Carlos Lund! ¡Tío, si estás muerto! Vale, soy yo el que va detrás tuyo Cuidado con la... ¡Hijo del sumado! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No sé, tío No sé Pero yo voy a por todo Es que tú no te lo pienses Ve a por todo Pero si... A por todo Si no le doy a nadie No llevo nunca coche bueno Cuando he cogido los coches rampa No venía ni Dios Tío Da igual Reinicia otra vez Reinicia, papá Reinicia Vuelve a reiniciar Y lo hiteas a todo Mira el Nachito ¡Madre mía! Pero el Nachito Vas a ganar solo Venga, Inma Yo te lo pongo de pie Joder, ha sido el Jordi, tío Me cago en el Jordi ¿Cómo vas? Más fatal Estaba llegando y... Yo creo que ha sido el Jordi, tío Creo que ha sido el Jordi Que me ha tirado Ay... ¿Se ha salido? No, no se ha salido, tío ¡Uy! Ostras, una moto ¿Ahora en serio? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Moto, tío! Esto sí que se te tiene que dar bien a ti ¡Oh, no, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Me cago en la leche! ¡Qué mala suerte! Un coche rampa me manda a tomar por saco ¡Caigo bien, tío! ¿Coche rampa? Ay, pero que quiero coche rampa, tío Caigo bien Y entonces viene un camión y me tira Que sí, que sí Que aquí la gente va a hatear ¿Sabes? Yo sí tengo la meta ¡Hombre y nene! ¡Ostras, papá! Tengo un coche rampa ¿De qué color eres? Vale, eres este, eres este, eres este, eres Voy delante tuyo ¡Uy! Me he librado ¡Uy! El Rossi, el Rossi El Rossi Estamos a punto de... 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 De arte Yo con el coche rampa me lo voy a pasar ¡Ah! Ahora sí De coche rampa, ¿no? Sí ¡Alo! ¡Vamos, Rossi! ¡Joder! ¡Joder! Sí, 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 venid, venid Aquí me voy a quedar, aquí me voy a quedar con... Ay, Jorby, Jorby Quédate con el coche de rampa, tío Yo, escúchame, lo tenía que haber dejado, joder A ver, el camión, el camión, el camión Camión, viene por aquí, viene por allá Con el coche de rampa es muy fácil llegar, tío Sí, pero es que a mí me han... Me están tirando hasta con el coche de rampa, tío Es que es increíble Coche de rampa Madre mía, ese salto espectacular de alguien que va a quedar por ahí Perfecto Te pille Vamos, vamos, vamos A ver, que quedas tú ese, iba por ti Ya, ya lo sé Vale, escucha, llevo el camión otra vez, tío El camión, este... Yo no, yo me voy a quedar con este coche, tío Quédate, quédate A mí me da igual hacerme NF, yo, en cuanto pillo otra vez el coche de rampa, me quedo con él, ¿eh? Mira, ¿ves estos? Estos dos, estos dos Uy, uuuh Oh, él ha dado Irene con el culo Irene Pa' abajo, Irene Oh, se ha librao, tío ¿Cómo? ¿Lo has visto, no, papá? ¿Lo has cargado, no? Dale, 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 dale ¡Oh, mierda! ¡Myérdade! Mierda, qué suerte tiene, tío ¡Qué suerte! Me cago en la balada ¡Qué suerte tiene, macho! Se ha quedado el final, tío ¿Oye, Jordi, qué pasa? ¿No sé qué tal? Pero ¿no ha llegado o qué? ¿No ha llegado? Eh, no, no, no ha llegado, no ha llegado, tío Mira, mira, me estoy persiguiéndome ¡Mierda! Me estoy persiguiéndome Cuando te pille, Jordi, vas a sufrir Pero, cabrón En cuanto te pille, te va a la sierra La mierda Es yo, cabrón, pues Es yo, cabrón, pues Escucha, has faltado un pelo Pero un pelo de gamba Para que me lleves por delante Pues me he cargado 3 o 4 seguidos Por el coche, tío Casi, Irene, casi, pero no me he alzado Hostia, vaya mierda el coche que llevo yo Ahora Es que no sé dónde está Es uno que va con un coche rampa rosa, tío Todo lo que puedas, tío Todo lo que puedas Pues yo es que he cambiado el coche ya, tío Nada más que va por mí, tío Uhhh, irene, que mala, eh ¡Qué mala, eh! ¡Oh, Dios mío! Ha faltado el pelo de una mosca, coja Vaya coche, este sí que es rápido Irene, no lo has conseguido, Irene Lo siento Me encanta este juego, tío Hostia, el Rafiti ¡Oh, tío! Vaya golpe le he dado a este Y me quedo aquí vendido ¡Oh, Dios! Qué bien me lo estoy pasando, joder Pues hay otra, eh, creo Espérate ¿Otra de esta? Sí Creo que sí Vamos Nada, sigo el doce, tío Qué mal Venga, hacerme paso, gracias Gracias, Irene ¡Adiós! ¡Ay, me ha tirado Irene! ¡No, mira dónde me estoy cayendo, tío! ¡Mira dónde me estoy cayendo! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, tío! ¡Eh, estaba saliendo ya de maldita sea, tío! Eh, se me satura el micro, lo sé Sé que se me satura el micro ¡Mira el cabrón! ¡Mira el cabrón que va primero! ¡Toma! ¡Abajo! ¡Oh, oh, oh! ¡El cabrón que va primero! ¡Oh! ¡Hostia, Irene! ¡Hostia, Irene, en cuanto pueda! ¿Papá, tiene el coche rampa o no? ¡No, no, no, no! Vale, pues, vea por Irene Todo lo que pueda ¿Dónde está Irene? Irene se ve que no puede, no puede venir ¡No, hombre! ¡Otra vez, tío! ¡Será posible! Me han chocado, me han chocado Era yo, pero me han chocado, tío Será posible, pero dos veces ahí, tío Llegando al final El 12, el 13 ¡Va! Esto, voy de culo Voy a por ti ¡Ah, pero caigo! ¡Qué pena, tío! ¡Jodete, Rosy! Viendo el resultado que tengo Me han quedado con el coche rampa, tío ¡Que no, que no! Que ya te digo yo Que pío el coche rampa otra vez Y los jodo todos, eh ¡Jodete, Rosy! ¡No me jodas, hombre! ¡No, no, 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 no! Nada, otra vez, tío No termino Voy para abajo Voy para abajo, tío El 13 ya ¡Hizo de...! Ya la tercera va a la mentira ¡Mira el Rosy, tío! El Rosy Es que está haciendo el Rosy Lo que iba a hacer yo De quedarme con el coche rampa Papá, joder, ¿sabes? Está llegando hasta aquí Y está... Otra vez ¿Ves? Pero no se pilla No se pilla el siguiente coche, ¿sabes? Claro El Rosy reinicia Está dando vueltas O sí O sí Espera, espera, espera Espera, espera Que a lo mejor Sí se lo ha pillado ahora Cuidado ¡No! 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 Tres veces seguidas, tío Papá Ve a... Ve a matar Tío, pero sí Pero sí Pero sí Míralo, míralo Míralo El Rosy Pero tengo que esquivar, tío Si me caigo yo Con esta mierda del coche Acaba de reiniciar, tío Acaba de reiniciar Para venir otra vez a por mí Hostia Como te pille Tengo que hacer el culo Un bostezo, tío ¿Qué lleva? ¿El coche rampa o qué? Sí ¡Hala! ¡Joder! Pero es que eso Lleva el coche rampa Y cada vez que me pasa ¿Sabes? Cada vez que me pasa Hostia Hostia Como me caiga Rosy Hostia Está reiniciando Solo viene a por mí El Rosy, tío Espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué parte está, tío? Está con el coche rampa En la otra parte En la parte que estás tú En la parte que estoy yo Está con el coche rampa Solo viene a por mí Viene Me pasa y reinicia ¿Sabes? Vale, pues lo invita a la siguiente Rosy, Rosy Venga solo por mí, tío No tiene gracia ¿Me entiendes? La gracia es intentar Ir a por todos Yo voy a por ti Voy a por todos Mira Pero que está en este lado No sé No sé en qué lado está Pero, hombre Claro, Rosy Que también No me jodas, tío Míralo ¿Ves? Él viene Ahora se ha pillado otro coche Ahora se ha pillado otro coche Ahora sí Vale, vale Bueno, por lo menos hace caso Por lo menos Está bien que haga caso En la siguiente Expulsado, tío Toma por saco Claro, tío Si aprendes Ahora te digo Que cuando tenga yo El coche rampa Va a ser muy padre Voy a hacer lo mismo Que soy un rencoroso, papá Oh, que cochecito tengo No me jodas Mira, mira Ese, ese, ese Getéalo, getéalo Getéalo Ay, Dios mío Mierda No lo he pillado Mira el Rosy El cabrón, eh Sí, sí Pítame Cabrón Que menudo cabrón eres Que reinicia Solo para ir a por mí Capullo Bueno, por lo menos Es un suscriptor Que va de buen rollo ¿Sabes? Que por lo menos Se lo digo y Y está bien Pero es que el cabrón Me hateaba Y reiniciaba ¿Sabes? No me resi No me resi, tío Bueno, pues yo ya Como voy el último, tío Sí, sí No, no Escucha Ve a gitear a muerte Ve a gitear a muerte Ah, tío No, ya tengo la meta aquí, tío Yo me voy a hacer una NF Pero voy a disfrutar Estos últimos momentos Mira, mira ese camión Mira ese camión Que viene Oh, reventón Vamos, Rosy Para abajo Para abajo, no ¿Qué tal, tío? A ver a quién Voy a darle Espera, espera, espera Espera, espera ¡Papá! Ve a gitear A lo máximo, eh A lo máximo Ve a gitear a lo máximo Te va a llevar un NF Pero no te preocupes Yo te quiero, papá Este soy yo, soy yo, soy yo ¡Ay, mierda! Ve a gitear, eh Ve a gitear a tope A lo máximo que pueda Porque, señoras y señores Acabo de abrir Los NFs ¡Se abren los NFs! Pues me quedan 20 segundos de disfrute Disfruta, disfruta A ver, voy a ver A ver si pillo alguno Disfruta, pillalo Arma, arma, arma Tealo, tío Escúpele en el pecho Así que como voy a ir el último Es ese que te viene por delante ¡Oh, mierda! No pasa nada Pero, ¿y no bien que te lo pasas Con el coche rampa? ¿Qué, tío? Sabiendo que iba a quedar en esta posición Cuando lo he cogido al principio Me tenía que haber quedado con él Me encanta abrir los NF, papá Me tenía que haber quedado con él Me encanta, tío Me encanta Porque mira ¿Sabes quién se ha hecho NF? Que resulta que ha venido por 1.200 peces El coleguita, ¿no? El Rossi ¿Y quién más? ¿Quién tenía el micrófono abierto? El Rafa Espera, espera, espera Me están diciendo por el pinganillo A ver Irene Irene NF Madre mía Como me gusta Por Dios Como me gusta Como me gusta Me encanta, me encanta